La canilla de tu casa y notaste baja presión, ahora te vamos a contar por qué. Está trabajando Pedro Levi. Pedro, contanos, ¿dónde estás? Hola, Pedro. Juan Pedro, Analia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Sí, alerta, porque es en una gran zona de la ciudad de Rosario. Ahora vamos a estar detallando con respecto a lo que está ocurriendo. Pero vamos a ubicarnos al hecho en sí de este caño que se rompió hace algunas horas con una fuga, obviamente, de agua. Para ubicarnos estamos a solo unos metros de uno de los shoppings de la ciudad, a solo unos metros también del Parque Scalabrini Ortiz, aquí por calle Casero. Bueno, van a ver esto que estamos observando nosotros. Y también vamos a ver algo, para tomar real magnitud, Juan Pedro, Analia, de lo que está ocurriendo, el desperfecto, el problema, el inconveniente. Miren, aquí vemos estas máquinas retrocavadoras, junto con los operarios, que están trabajando en este pozo de grandes características, la verdad, notable. Es más, un detalle para tener en cuenta, aquí hay viviendas. Viviendas que están desde hace algunos años en la ciudad de Rosario, en algunos terrenos fiscales. Bueno, se ha hablado mucho de esto. Bueno, lo propio que tuvieron que hacer los operarios es decirle a aquellos que están en estas viviendas sobre este terreno fiscal, si les podría abrir la puerta, porque este pozo es el patio de una de las viviendas, así como lo estamos diciendo. Este es el patio de una de las viviendas más. Los operarios tuvieron hasta que cortar un árbol importante que tenían en el patio de la vivienda y comenzar a excavar este pozo que estamos observando con los operarios. Seguramente en algunos minutos también va a estar un buzo, un buzo táctico, que pertenece a la propia planta de aguas, para tratar de frenar esta fuga, como observamos, de mucha presión, de mucho trabajo, y allí los operarios, ¿no?, trabajando desde hace algunas horas, pero la imagen esta la mostramos específicamente porque es un pozo que terminaron de cavar hace algunos minutos y finalmente ahora, en estos momentos, están los operarios trabajando allí en el lugar. Bueno, alerta, atención, en este punto en especial, por la baja presión de agua en una amplia zona de la ciudad de Rosario. Vamos a dialogar ahora con Willy Lanfranco, desde Comunicación, de Agua Santa Vecina, con respecto a este punto, con esa imagen, obviamente, y Sermo, ¿cómo estás? ¿Es buen día para todos o en mediodía un pozo, la verdad, que nos llama la atención? ¿Qué sucedió así? Bueno, nosotros registramos una fuga hace unos días, en este punto no se había identificado claramente cuál era la cañería que tenía el problema, porque es una zona que está muy cerca de la planta potabilizadora, unas cuadras aquí hacia el norte, y era un nudo donde se concentran varios caños. Lo que se hizo ahora es una apertura, ya se ha identificado entre dos conductos cuál puede ser, pero sucedía que encima de ese sector había dos árboles de gran tamaño, hubo que sacar todos los árboles, ahora se están extrayendo raíces, incluso había un bloque de cemento muy antiguo, esta zona antiguamente era ferroviaria, donde también se está trabajando, bueno, el objetivo en el transcurso de ahora, del mediodía y de la tarde, llegar al conducto, reemplazarlo, el tramo que está perdiendo agua, mucha agua, porque es una zona también de alta presión por la cercanía de la planta que antes mencionábamos, y bueno, producir el reemplazo de ese caño, que es lo que está provocando la baja presión. ¿Qué zona está afectando en la ciudad de Rosario esta baja presión? Básicamente el centro y el centro oeste o macrocentro. Bueno, si trazamos una línea sería al norte calle Vélez Árfil, al sur avenida Pellegrini, y yendo por el oeste hasta avenida el centro Envalación. Es una zona importante, pero hay que tener en cuenta que quien tiene una reserva de agua, ya sea un edificio, un tanque domiciliario, seguramente no está sintiendo la merma, sí quien tiene una conexión directa a red, pero bueno, estamos hablando en la mayoría de los casos de baja presión y no de falta de servicio. ¿Cuál es la recomendación para aquellos que tienen baja presión en estos momentos? Y también para los edificios, digo, hay que ser solidarios. Sí, en general, bueno, es tratar de hacer un consumo de agua racional, acotado, o sea, evitar los usos que podemos considerar en este momento secundarios, poner un lavarropas, lavar una vereda, regar un jardín, en general evitar esos usos para justamente, como decías vos, ser solidario con el que a lo mejor tiene mayor dificultad de suministro. Puede haber algún caso que se registre alguna turbiedad, eso es porque el agua al bajar la presión puede arrastrar algún sedimento que tienen propiamente las cañerías, eso se va a superar cuando se restablezcan los niveles habituales de servicio. ¿Hasta qué hora va a ser esto, Guillermo? Por las características del trabajo, nosotros estimamos que vamos a estar toda la tarde trabajando. Si se desarrolla de acuerdo a lo previsto, al final de la jornada podríamos estar retomando los niveles habituales de presión. Entonces, hasta las primeras horas de la noche, digo, para ser más preciso, se pueden preservar estos inconvenientes. Sí, sí, esa es la estimación de acuerdo a la complejidad que estamos viendo del trabajo que hay que efectuar. ¿El trabajo muy complejo? Sí, sí, porque hay que primero bajar el nivel de agua, no se puede trabajar en el pozo con agua, eso obliga a poner muchas bombas de achique de la zona de trabajo, y después, bueno, hay que cortar cañerías que son de hierro fundido, de entre 200 y 500 milímetros de diámetro, que es un diámetro importante, después reemplazar el tramo averiado, verificar que la unión quedó de acuerdo a las altas presiones que tienen estas cañerías que van a demandar, y después, bueno, reanudar poco a poco el bombeo, o abrir las válvulas para reanudar el suministro. Así es, nosotros estamos allí mostrando las imágenes del pozo, los represados, y decíamos que es el patio de un vecino justamente donde han tenido que ingresar. Bueno, sí, estas zonas son terrenos que eran fiscales en su mayoría, ocupados, también eran viejas instalaciones ferroviarias, las cañerías discurrían por terreno de lo que antes eran los ferrocarriles, zona de galpones ferroviarios, esas zonas, bueno, fueron ocupadas por vivienda, y muchas cañerías han quedado bajo patio, bajo vivienda. Reiteramos entonces la zona, para tener en cuenta, con las calles. Estamos hablando del centro, con un límite que al norte es calle Vélez Árfil, y al sur avenida Pellegrini, y hacia el oeste hasta avenida de Circunvalación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Guillermo Lanfranco, brindando detalle lo que está ocurriendo desde hace algunas horas en nuestra ciudad, con este trabajo, la verdad, muy llamativo. Sigue el pozo, y también este detalle, que por eso lo reiteramos, en el patio de uno de los vecinos. Atención, baja presión de agua, hasta las primeras horas de la noche.